Deja fluir las cosas, que las cosas sigan su curso natural, no pienses en los resultados, son frases típicas que se llegan a decir en la sociedad con el fin de reducir el estrés y no hay que mentirnos, seguir estos consejos de verdad pueden ayudar a mejorar tu salud mental y la cotidianidad de tu vida enormemente, pero aunque todos lo aconsejan, nadie nunca dice cómo, de verdad, puedes hacerlo. Hola y bienvenidos a Monje Sabio, tu canal zen favorito, donde te enseñamos cómo vivir una vida igual de productiva que un monje budista. Precisamente, hoy entenderás cómo vivir una vida plena a través de dejar que las cosas fluyan y surjan a su debido tiempo de manera natural. El concepto de que todo llega a su tiempo abarca una profunda comprensión de la naturaleza del tiempo, la paciencia y la confianza en el proceso natural de la vida. Esta noción se relaciona con la idea de que cada cosa en la existencia tiene su propio ritmo y su momento adecuado para manifestarse. La espera y la paciencia representan una virtud poderosa en la vida de una persona. Implican confiar en el curso natural de las cosas y aceptar que ciertas experiencias, logros o situaciones, se materializarán en el momento adecuado, sin forzar ni apresurar el proceso. Esta espera puede ser desafiante, ya que a menudo deseamos resultados inmediatos o nos sentimos impacientes por ver los frutos de nuestros esfuerzos. La espera enseña lecciones valiosas. Durante ese tiempo de espera, se cultivan cualidades como la paciencia, la tolerancia, la humildad y la perseverancia. Se aprende a confiar en el flujo natural de la vida y a ser consciente de que la demora no implica falta de progreso. A veces, el acto de esperar permite una preparación interna, un crecimiento personal o la adquisición de habilidades necesarias para manejar lo que está por venir. El impacto de aprender a esperar radica en la capacidad de desarrollar una mentalidad más resiliente y madura. La paciencia nos brinda la oportunidad de reflexionar, ajustar nuestras expectativas y reevaluar nuestros objetivos. Además, nos permite valorar aún más lo que se obtiene después de la espera, generando una gratitud más profunda por los logros o las experiencias que finalmente se manifiestan. La práctica de la espera también puede tener un impacto significativo en la salud mental y emocional. Al aceptar el tiempo necesario para que las cosas sucedan, se reduce el estrés, la ansiedad y la sensación de urgencia constante. Se desarrolla una perspectiva más serena y equilibrada ante las situaciones, lo que contribuye a una mejor salud mental y a una sensación de bienestar general. Pero entender que todo llega a su tiempo no significa quedarse pasivamente a la espera, sino adoptar una actitud de confianza, perseverancia y acción consciente. Es una combinación de trabajar diligentemente hacia metas mientras se acepta que el resultado final puede requerir tiempo y paciencia. Esta comprensión puede ser una fuente de fortaleza y crecimiento personal, permitiendo a las personas abrazar la incertidumbre con calma y enfrentar los desafíos con mayor serenidad. Yéndonos por la filosofía zen y budista, la noción de que todo llega a su tiempo está arraigada en la comprensión de la naturaleza cíclica y fluida de la existencia. Se trata de reconocer y aceptar la impermanencia y la interconexión de todas las cosas. Desde esta perspectiva, cada acontecimiento, logro o experiencia tiene su propio ritmo natural de manifestación. La espera, vista desde el prisma zen y budista, se entiende como una parte integral del proceso. La paciencia y la espera se asocian con la práctica de vivir en el momento presente y de confiar en el flujo natural de la vida. Al reconocer la constante transformación y la interdependencia de los fenómenos, se acepta que ciertas cosas tienen su propio tiempo para florecer y madurar. Esta actitud no implica una pasividad inactiva, sino más bien una participación activa y consciente en el presente, mientras se permite que el futuro se desenvuelva de manera natural. El impacto de comprender y aplicar este principio puede ser profundo. La práctica de la espera y la paciencia, desde la perspectiva zen y budista, fomenta una mayor conexión con el momento presente. Permite cultivar una mente más tranquila y menos afectada por la ansiedad y el estrés, asociados con la impaciencia o la preocupación por el futuro. Esta actitud también promueve la gratitud por el presente y una apertura hacia las experiencias tal como se presentan, en lugar de resistirse a la realidad. Además, la espera puede ser un tiempo de crecimiento personal y espiritual. Durante este periodo, se desarrollan cualidades como la paciencia, la tolerancia y la humildad, fundamentales en las enseñanzas zen y budistas. Se aprende a adaptarse a las circunstancias cambiantes, a ser más consciente de las propias expectativas y a apreciar la belleza del proceso, independientemente del resultado final. Así que para los monjes shaolines y los monjes budistas, la comprensión de que todo llega a su tiempo implica una manera de vivir en armonía con la naturaleza misma de la existencia. Esta visión ofrece una perspectiva más tranquila y serena ante las vicisitudes de la vida, fomentando una mayor aceptación y equilibrio interior, lo que puede conducir a una vida más plena y enriquecedora. Vamos a encapsular esto a través de un pequeño relato que encapsula los beneficios de dejar pasar el tiempo y dejar que las cosas lleguen a su tiempo. Érase una vez en una aldea rodeada de montañas, donde vivía un joven llamado Kaito. Desde temprana edad, Kaito mostraba gran interés en comprender los misterios del tiempo y la naturaleza del universo. En su búsqueda por entender estas cuestiones, se acercó a un anciano sabio, maestro Zen, quien vivía en lo alto de la montaña. El maestro Zen, con su sabiduría tranquila, enseñaba a sus discípulos sobre la armonía del tiempo y cómo la vida fluye según su propio ritmo. Kaito se convirtió en uno de sus discípulos más dedicados, ansioso por comprender el misterio del tiempo y su influencia en la vida. Un día, el maestro Zen le contó a Kaito la leyenda del árbol del tiempo, un antiguo árbol en lo profundo del bosque que florecía una sola vez cada 100 años. Decía la leyenda que aquellos que tuvieran la paciencia para esperar y presenciar su floración serían bendecidos con sabiduría y comprensión sobre la naturaleza del tiempo y la existencia. Intrigado por esta historia, Kaito decidió emprender un viaje al bosque para encontrar el árbol del tiempo. Durante años, dedicó su vida a estudiar y reflexionar sobre las enseñanzas del maestro Zen mientras buscaba pacientemente el árbol legendario. A medida que pasaba el tiempo, Kaito encontraba diversos desafíos en su camino. La incertidumbre, la impaciencia y la duda lo asediaban. Sin embargo, cada vez que se sentía abrumado, recordaba las palabras sabias del maestro Zen sobre la naturaleza cíclica de la vida y cómo todo tiene su tiempo perfecto. Finalmente, después de décadas de búsqueda, Kaito encontró el árbol del tiempo en lo profundo del bosque. Se asombró al verlo, majestuoso, con ramas que se extendían hacia el cielo y flores de colores brillantes que comenzaban a abrirse lentamente. Kaito se sentó al pie del árbol y observó con reverencia mientras las flores se desplegaban suavemente, una a una. En ese momento, sintió una profunda paz y comprensión. Se dio cuenta de que así como el árbol florecía en su tiempo, también lo hacían los eventos en su vida y en el mundo que lo rodeaba. Comprendió que la paciencia, la perseverancia y el fluir con el tiempo eran lecciones esenciales. Las experiencias, los logros y los desafíos de la vida se manifestaban cuando el tiempo era propicio y forzar su curso no traía la comprensión ni la plenitud deseada. Kaito regresó a la aldea con un corazón tranquilo y la sabiduría del tiempo y compartió su experiencia con los medianos, transmitiendo la lección fundamental sobre el valor de la paciencia y la confianza en el tiempo. Aquellos que lo escuchaban se sentían inspirados por su relato y empezaron a aplicar estas enseñanzas en sus vidas diarias. La aldea, que antes había estado llena de impaciencia y ansiedad, comenzó a cambiar. La gente se volvió más tranquila y receptiva, comprendiendo que ciertas cosas requerían su tiempo para manifestarse. Se tornaron más pacientes y abiertos a los ritmos naturales de la vida, aceptando las circunstancias tal como se presentaban. La transformación se reflejó en las relaciones entre los aldeanos. Antes, las tensiones y conflictos eran comunes debido a las prisas y las expectativas poco realistas. Sin embargo, con la comprensión de que todo tiene su tiempo, las interacciones se volvieron más amables y compasivas. La gente aprendió a escuchar con más atención, a ser más comprensiva y a actuar desde un lugar de calma y aceptación. Además, la aldea experimentó un crecimiento interno notable. Las personas comenzaron a valorar cada experiencia, incluso aquellas que implicaban desafíos o dificultades. Aprendieron a extraer lecciones valiosas de cada situación y a crecer a través de ellas, sin sentir la urgencia de apresurar los resultados. Los beneficios fueron más allá de la aldea misma. La paz y la sabiduría que Kaito compartió, inspiraron a otras comunidades cercanas. Su historia viajó de boca en boca, extendiéndose como una brisa tranquilizadora por los pueblos vecinos. Y así, Kaito, el discípulo que buscó el árbol del tiempo, se convirtió en un maestro por derecho propio. Su legado perduró no sólo por haber encontrado la respuesta que buscaba, sino por haber llevado esa sabiduría a aquellos que ansiaban comprender el misterio del tiempo y la paciencia. El impacto de su viaje no sólo radicó en la comprensión de que todo llega a su tiempo, sino en haber compartido esta verdad fundamental con el mundo, sembrando una semilla de paciencia, comprensión y armonía que floreció en cada corazón que tocó. Dejar que las cosas lleguen a su debido momento implica una danza delicada entre acción y paciencia, entre el esfuerzo consciente y la confianza en el ritmo natural de la vida. A menudo, buscamos controlar cada aspecto de nuestras vidas, anhelando resultados inmediatos y olvidando que existen fuerzas más allá de nuestra influencia que guían el curso de las cosas. Para permitir que las situaciones se desenvuelvan en su tiempo adecuado, es crucial comenzar por una profunda comprensión de la naturaleza del tiempo y la aceptación de la impermanencia. El tiempo es una corriente constante que fluye, y cada experiencia, cada logro, tiene su propia cadencia en este flujo. Reconocer esta realidad, es el primer paso hacia la aceptación de que las cosas tienen un ritmo natural, que va más allá de nuestra voluntad. La clave radica en equilibrar la acción consciente, con la serenidad de permitir que las cosas se desarrollen a su propio paso. Es importante emprender acciones hacia nuestros objetivos, con determinación y diligencia, pero también es esencial saber cuándo soltar, y permitir que el tiempo haga su trabajo. A menudo, la fuerza excesiva, o la impaciencia, pueden obstaculizar el flujo natural de las circunstancias. La práctica de dejar que las cosas fluyan, implica cultivar la paciencia y la confianza. No se trata de inacción pasiva, sino de una forma de actuar que surge desde un lugar de calma y aceptación. La paciencia no es sólo esperar, sino saber cómo comportarse mientras se espera. Es aprender a mantener la serenidad y la claridad mental, incluso en momentos de incertidumbre o demora. Además, implica desarrollar una actitud de aceptación y gratitud por el presente, reconociendo la belleza y la enseñanza que cada momento ofrece. Esta actitud de apertura hacia las experiencias cotidianas, permite vivir con mayor plenitud, valorando cada instante por lo que es, en lugar de preocuparse por lo que está por venir. La confianza en el fluir natural de las cosas, proviene de la comprensión de que la vida tiene su propio tiempo perfecto para revelar sus regalos. Este entendimiento no sólo reduce el estrés y la ansiedad, sino que también fomenta una mayor serenidad y bienestar emocional. Aprender a confiar en el proceso de la vida nos permite soltar la necesidad de control y nos brinda una sensación de libertad y paz interior. Permitir que las cosas lleguen a su debido momento es una danza armoniosa entre acción y aceptación. Es abrazar la incertidumbre con confianza, moverse hacia nuestros objetivos con diligencia, pero también saber cuándo soltar y permitir que el universo despliegue su magia en su propio tiempo. Es aprender a fluir con la corriente de la vida, confiando en que cada momento tiene su propia belleza y significado en el tapiz más amplio de la existencia. Cuando enfrentamos dificultades para permitir que las cosas lleguen en su debido momento, es posible que experimentemos una serie de consecuencias y desafíos en nuestra vida cotidiana. Estos obstáculos pueden afectar nuestra salud mental, emocional y nuestra percepción de bienestar general. La impaciencia constante puede generar ansiedad y estrés. El deseo apremiante de ver resultados inmediatos puede llevarnos a sentirnos frustrados y preocupados, causando una sensación de agobio constante. Este estrés puede tener un impacto negativo en nuestra salud física y emocional, afectando nuestra capacidad para concentrarnos, descansar adecuadamente y mantener relaciones saludables con los demás. La falta de paciencia puede llevarnos a tomar decisiones impulsivas. Cuando estamos ansiosos por ver resultados rápidos, es probable que actuemos de manera precipitada sin considerar plenamente las consecuencias. Esto puede conducir a tomar elecciones que no son las más adecuadas para nuestra situación, afectando nuestros objetivos a largo plazo o nuestras relaciones interpersonales. La incapacidad para dejar que las cosas fluyan en su debido tiempo puede resultar en una sensación de agotamiento emocional. Constantemente intentar controlar cada aspecto de nuestras vidas puede llevarnos a sentirnos abrumados y agotados. Esta lucha constante por el control puede alejarnos de la capacidad de disfrutar el presente, afectando nuestra capacidad para experimentar gratitud y satisfacción en nuestras vidas. Además, la falta de paciencia puede obstaculizar nuestro crecimiento personal. El proceso de aprendizaje y desarrollo requiere tiempo y dedicación. Si no estamos dispuestos a permitirnos el tiempo suficiente para aprender y crecer, podríamos perder oportunidades valiosas de adquirir nuevas habilidades, experiencias significativas y conocimientos profundos. La impaciencia constante puede generar estrés, decisiones precipitadas, agotamiento emocional y obstaculizar nuestro crecimiento. Por lo que esto puede traer consigo un profundo y negativo impacto en nuestra salud mental, emocional y nuestro desarrollo personal. La filosofía zen y budista ofrece perspectivas valiosas para lidiar con la dificultad de permitir que las cosas sucedan en su tiempo adecuado. En primer lugar, la práctica de la atención plena es fundamental. Se trata de estar completamente presente en el momento actual, sin permitir que las preocupaciones pasadas o futuras afecten tu estado mental. La meditación y la observación consciente de tus pensamientos te ayudarán a mantener la calma y a aceptar lo que está sucediendo en el presente sin resistencia. La paciencia es una virtud clave en estas filosofías. Comprender que cada cosa tiene su propio tiempo y ritmo puede ayudarte a desarrollar la paciencia. Enfocarte en el proceso en lugar del resultado inmediato puede ser una forma de disminuir la ansiedad por ver resultados instantáneos. El desapego es otro aspecto importante. Aceptar que no puedes controlar todos los aspectos de la vida y soltar la necesidad de influir en cada resultado puede permitir que las cosas fluyan más naturalmente. No se trata de ser indiferente, sino de encontrar una libertad emocional al soltar la necesidad de control. La práctica de la gratitud también es relevante. Aprender a apreciar y valorar lo que ya tienes en tu vida puede ayudarte a estar más presente y a reducir la preocupación por lo que aún no ha llegado. Reconocer y ser agradecido por las bendiciones actuales puede cambiar tu enfoque hacia una mentalidad más positiva. Para resumir, la filosofía zen y budista sugiere prácticas como la atención plena, la paciencia, el desapego y la gratitud para enfrentar los desafíos de dejar que las cosas lleguen en su debido momento. Al aplicar estas enseñanzas en tu vida diaria, podrás cultivar una mentalidad más tranquila, centrada en el presente y abierta a los ritmos naturales de la vida. Vivir plenamente es sumergirse en la esencia misma de cada momento. Es estar completamente presente y comprometido con la experiencia que se despliega ante nosotros. Este estado de plenitud no sólo abarca el disfrute de momentos felices, sino también la aceptación y comprensión de los desafíos y las dificultades que la vida presenta. Desde la perspectiva zen y budista, esta forma de vida no sólo es una expresión de gratitud por el presente, sino que también influye en cómo enfrentamos el flujo del tiempo y la espera. Vivir plenamente implica estar en armonía con el ahora, cultivar la conciencia del presente y abrazar cada momento con toda su riqueza y complejidad. Esto se relaciona intrínsecamente con permitir que las cosas lleguen a su debido momento. Cuando vivimos plenamente, estamos presentes en el aquí y ahora, lo que nos permite dejar de lado las preocupaciones por el futuro o el apego al pasado. Esta plenitud nos ayuda a comprender que cada instante tiene su propia belleza y enseñanza, lo que nos permite soltar la urgencia de intentar controlar o acelerar los eventos. La vivencia plena nos invita a desarrollar una mayor conciencia de nosotros mismos y del entorno que nos rodea. Esta autocomprensión nos permite identificar cuando estamos intentando forzar las situaciones, controlar los resultados o resistirnos a lo que está sucediendo. Al reconocer estas tendencias, nos volvemos más capaces de soltar la necesidad de influir constantemente en todo, abriendo espacio para dejar que las cosas fluyan de manera más natural y sin esfuerzo. Esta forma de vivir también nos lleva a apreciar y valorar cada experiencia, incluso aquellas que pueden parecer desafiantes o dolorosas. La vivencia plena nos enseña a encontrar significado y aprendizaje en cada situación, permitiéndonos fluir con los cambios y aceptar los ritmos naturales de la vida. Nos permite entender que, al igual que las estaciones cambian, cada situación tiene su propio tiempo y proceso para desarrollarse. Al estar arraigados en el presente, somos más conscientes de los ciclos de la vida, comprendiendo que hay momentos para actuar y otros para permitir que las cosas se desplieguen en su propio tiempo. Esta comprensión nos brinda la capacidad de discernir cuando es apropiado intervenir y cuando es más sabio ser pacientes y permitir que las circunstancias evolucionen de manera orgánica. Pero claro, es más fácil decirlo que hacerlo, ya que comenzar a vivir plenamente implica un compromiso consciente con la experiencia presente, una transformación gradual de la mente y la forma en que percibimos el mundo, para la cual una persona necesita IR preparándose paulatinamente. El primer paso es cultivar la atención plena. La práctica de la atención plena implica prestar atención deliberada al momento presente, sin juicio. Puedes comenzar con ejercicios simples, como enfocarte en tu respiración, las sensaciones en tu cuerpo o los sonidos que te rodean. Con el tiempo, esta práctica te ayudará a estar más consciente de tus pensamientos, emociones y entorno, permitiéndote estar más presente en tu vida cotidiana. Además, la gratitud es un aspecto clave para vivir plenamente. Empieza a reconocer y apreciar las pequeñas cosas de la vida, desde un rayo de sol en la mañana, hasta una conversación con un ser querido. La práctica diaria de la gratitud te ayuda a cambiar tu enfoque hacia lo positivo, lo que te permite ver la belleza y las bendiciones en cada momento. Otro paso es aprender a soltar y practicar el desapego. El desapego no se trata de ser indiferente, sino de liberarte de la necesidad de aferrarte a los resultados o situaciones. Aceptar la impermanencia de las cosas te permite vivir con más fluidez y menos resistencia, permitiéndote adaptarte a los cambios con mayor facilidad. La práctica de la paciencia es fundamental. Aprender a ser paciente consigo mismo y con los demás te ayuda a reducir la ansiedad y el estrés. Reconoce que las cosas tienen su propio tiempo y ritmo, y que forzar los resultados puede generar más sufrimiento que soluciones. La paciencia te brinda la calma necesaria para permitir que las cosas se desarrollen en su momento adecuado. Asimismo, busca la simplicidad. Reducir la cantidad de distracciones y compromisos innecesarios en tu vida te permite estar más presente y concentrarte en lo que realmente importa. Elimina el ruido externo y cultiva un espacio mental tranquilo que te permita disfrutar plenamente de cada momento. Otro paso importante es aprender a gestionar el estrés. La meditación, el ejercicio físico, el tiempo al aire libre y el autocuidado son herramientas valiosas para reducir el estrés y promover la sensación de plenitud. Encuentra actividades que te relajen y te ayuden a conectar contigo mismo, permitiéndote enfrentar los desafíos con una mente más clara y tranquila. Además, cultiva relaciones significativas, compartir momentos con seres queridos y nutrir conexiones auténticas, te brinda una sensación de pertenencia y apoyo emocional, lo que contribuye significativamente a una vida más plena y satisfactoria. En resumen, comenzar a vivir plenamente implica cultivar la atención plena, practicar la gratitud, soltar el apego, ser paciente, buscar la simplicidad, gestionar el estrés y cultivar relaciones significativas. Estos pasos te ayudarán a cambiar tu perspectiva hacia la vida y te guiarán hacia una experiencia más rica y consciente de cada momento presente. Obviamente buscar la vida plena y dejar que las cosas lleguen en su debido momento, no sólo se trata de escapar de las desventajas que no hacerlo puede traer, sino que esto trae consigo beneficios bastante notables para tu salud, ajenos a las consecuencias, tales como reducción de estrés y ansiedad. Primeramente, el vivir plenamente y permitir que las cosas fluyan naturalmente, tienen un impacto significativo en la reducción del estrés y la ansiedad. Esta forma de vida, desde la perspectiva zen y budista, proporciona una serie de beneficios que contribuyen a este efecto positivo. En primer lugar, al vivir plenamente, nos enfocamos en el momento presente, la atención plena, nos ayuda a dejar de lado las preocupaciones sobre el futuro o el pasado, permitiéndonos estar completamente presentes en lo que está ocurriendo en ese instante. Esta práctica reduce la ansiedad, ya que nos aleja de pensamientos anticipatorios o rumiaciones sobre eventos pasados que pueden generar estrés. Además, el vivir plenamente involucra la aceptación y el desapego. Aprender a aceptar las circunstancias tal como son, sin resistencia, y a soltar la necesidad de controlar cada resultado, nos permite enfrentar situaciones estresantes con más calma. Esto disminuye la ansiedad asociada con intentar forzar los resultados o resistirse a lo que no se puede cambiar. La práctica de la gratitud también es fundamental. Reconocer y apreciar las bendiciones presentes en nuestra vida, reduce la tendencia a preocuparnos excesivamente por lo que aún no ha llegado. La gratitud fomenta una mentalidad más positiva y optimista, disminuyendo la ansiedad y el estrés asociados con preocupaciones futuras. Además, el enfoque en el presente y la reducción del estrés tienen beneficios físicos y emocionales. La reducción del estrés está relacionada con una disminución de la presión arterial, una mejor calidad del sueño y una mayor capacidad para manejar emociones intensas. Esto puede resultar en una sensación general de bienestar y una mayor resistencia para enfrentar situaciones estresantes. También, vivir plenamente permite desarrollar una perspectiva más equilibrada sobre los desafíos. A través de la práctica de la atención plena, aprendemos a observar los pensamientos y emociones sin reaccionar de manera automática. Esta conciencia nos brinda la oportunidad de responder a situaciones estresantes de manera más calmada y reflexiva, en lugar de reaccionar de forma impulsiva. Mayor claridad mental. Vivir plenamente y permitir que las cosas fluyan naturalmente, es como observar un río que sigue su curso sin resistencia, sin intentar cambiar su dirección. De manera similar, cuando nos sumergimos en la vida plenamente, nos permitimos fluir con los momentos, aceptando cada situación con calma y sin aferrarnos a expectativas preconcebidas. Esta forma de vivir nos permite liberarnos de la carga mental, que supone aferrarse a resultados específicos o intentar controlar cada aspecto de nuestra existencia. Al soltar este peso, nuestra mente se despeja. La claridad mental emerge de la paz interior que obtenemos al dejar que las cosas fluyan naturalmente, permitiendo que el tiempo y las situaciones se desenvuelvan por sí mismas. La práctica de la aceptación y el desapego nos libera de la tensión que conlleva la resistencia a la realidad presente. Al reconocer y aceptar lo que es, sin luchar contra ello, se abre un espacio mental que nos permite ver las cosas con mayor claridad y objetividad. Esto nos aleja de la rumiación constante sobre problemas pasados o preocupaciones futuras, permitiéndonos enfocarnos en el momento actual. Esta mayor claridad mental tiene numerosos beneficios. Nos permite tomar decisiones más informadas y reflexivas, sin dejarnos llevar por impulsos o emociones momentáneas. También nos brinda una visión más equilibrada de las situaciones, lo que nos permite identificar soluciones con mayor facilidad y ser más resolutivos en momentos de adversidad. Además, una mente clara está más preparada para enfrentar el estrés. Al estar arraigados en el presente, somos capaces de manejar mejor las situaciones estresantes, abordándolas con calma y manteniendo una perspectiva tranquila. Esto reduce la ansiedad y nos permite responder de manera más efectiva a los desafíos, en lugar de reaccionar impulsivamente. En resumen, vivir plenamente y dejar que las cosas fluyan nos brinda una mayor claridad mental al liberarnos del peso del control y la resistencia a la realidad presente. Esta claridad mental nos permite tomar decisiones más informadas, ver las situaciones con mayor objetividad, manejar el estrés de manera más efectiva y vivir con una perspectiva más serena y equilibrada. Capacidad para adaptarte a los cambios. Vivir plenamente y permitir que las cosas fluyan en su curso natural, según la filosofía zen y budista, nutre la capacidad de adaptarse a los cambios de manera más armoniosa y tranquila. Este enfoque de vida nos enseña a observar el mundo con una mente abierta y flexible, lo que nos permite enfrentar los cambios con mayor aceptación y resiliencia. La clave radica en la aceptación de la impermanencia. La vida está constantemente cambiando y al aceptar este principio fundamental, nos liberamos del sufrimiento que surge de resistirnos a los cambios. Esta aceptación nos ayuda a fluir con los cambios en lugar de luchar contra ellos, permitiéndonos adaptarnos más fácilmente a las nuevas circunstancias. Desde esta perspectiva, cada cambio se ve como una oportunidad para el crecimiento y la transformación. Al vivir plenamente, cultivamos la habilidad de encontrar significado y lecciones en los cambios que experimentamos. Esto nos permite ver los cambios no como obstáculos, sino como caminos que nos llevan hacia nuevas oportunidades y aprendizajes. La práctica del desapego también es fundamental. Al soltar la necesidad de aferrarnos a situaciones o resultados específicos, nos volvemos más flexibles y abiertos a lo que la vida nos presenta. Esta mentalidad nos permite adaptarnos con más facilidad a las nuevas circunstancias, sin resistencia ni rigidez mental. La capacidad de adaptación fortalecida a través de esta mentalidad trae consigo una serie de beneficios significativos. Nos permite reducir el estrés asociado con los cambios, ya que nos enfrentamos a ellos con una mente más serena y menos resistencia emocional. Al ser más flexibles, somos capaces de encontrar soluciones creativas y efectivas ante los desafíos que se nos presentan. Asimismo, nos permite desarrollar una mayor resiliencia emocional. Al adaptarnos a los cambios con más facilidad, nos volvemos más capaces de superar adversidades y de recuperarnos más rápidamente de los contratiempos. Esta resiliencia nos ayuda a mantener una actitud positiva y constructiva frente a los desafíos, promoviendo un mayor bienestar emocional.